El mixólogo Alejandro Millán Ponce de León ganó la final mundial Chivas Masters que se celebró en la ciudad de Shanghái, donde presentó su cóctel El Jornalero. Millán trabaja como chef instructor en la barra del Instituto Culinario de México en Puebla. El jornalero es una bebida resultada de una mezcla de ingredientes nativos. Granos de café de chiapas, cacao de tabasco, chiles secos, mezcal de Oaxaca y cítricos de Veracruz. La bebida se puede degustar como aperitivo y la montó en un recipiente de barro negro de Oaxaca. Como parte del premio se incluyó un viaje a uno de los festivales de coctelería en Nuevo Orleans del 19 al 24 de julio. Su cóctel se dará a conocer en diferentes países y se promocionará su nombre como creador del jornalero. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla. Notimex.